Pablo, pronto a jugar en un torneo nocturno que organiza el club de golf. La verdad que el día es espectacular. Seguramente para vos es una linda experiencia, ¿no? Sí, sí. La segunda vez. Anteriormente el año pasado se hicieron varias veces y no pude venir. Una sola ocasión, pero bueno, sí. Lindo para matar el tiempo, el clima. Está hermoso. ¿Qué cambia jugar de noche? Más allá de la iluminación, ¿no? Sí, muchas cosas. El juego es otra cosa. Porque son dos palos más por la pelota. No huela tanto. Y después, bueno, perdés un poco de sensación. Hay que tener que pegarle con dos palos más, que no es lo mismo. Y después también la guía un poco, ¿no? Porque al ser de noche, por más que tenga bandera y todo. Pero bueno, es lindo, lindo. Es una experiencia totalmente distinta. Igual hoy la noche se presta para jugar y para pasar un buen momento. Está bárbaro. Sí, después del 8-19 como siempre. Comer algo y pasarla con amigos como siempre. Que es lo más importante de esto, ¿no? Seguro. Que gane quien gane, pasar el momento y disfrutar con amigos. Ese es el fin de este juego. Decía que tuviste un año bárbaro con un bicampeonato. La coronación acá en el club, en la fiesta del deporte. Es decir, que para los que practican siempre el reconocimiento, más allá de lo que es el entretenimiento, está muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que me quedaron grabadas las palabras del chico barrado. Ese es el sentido del deporte, ya que somos todos aficionados, practicantes, no sé, ponele el nombre que quieras. No somos profesionales. La idea de poder practicar este deporte como todos los demás es la unión entre colegas, contrincantes, es poder pasar un buen momento, cosechar amigos. Y yo he tenido la suerte de ir a muchas canchas y en todas se cosecha buenas amistades. Y después deportivamente muy bien. La verdad que para mí es muy lindo. Yo nunca pensé llegar a esta estancia. El torneo tiene más de 20 años y solamente una sola vez un ganador de Navarro y yo fui el segundo. Y en esta ocasión la primera vez un bicampeón. Así que yo creo que para Navarro es muy lindo poder llevarte el campeonato del club. que siempre se venían de Buenos Aires, ¿no? Siempre venían de Buenos Aires, socios de Buenos Aires y por qué no uno de Navarro. Y bueno, se ha logrado y es muy lindo. Y aprovecho la ocasión para convocar a todos los deportistas de Navarro. Este es un lugar maravilloso. Conozco muchas canchas y como esta hay muy poca. La tenemos, la tenemos que aprovechar. Y acérquense, acérquense, prueben al menos. Tenemos un muy buen profesional. Yo aprendí a jugar con él y he llegado a esta instancia gracias a él. Así que los invito a todos, los navarreros, jóvenes, adultos. Y yo empecé a los 45 años, calculá. Mirá si no hay mucho por ver. Así que los convoco y por lo menos intenten. Es algo muy lindo que se van a llevar. Si logran poder pegarle, al menos. Bueno, muchas gracias, Pablo, y a disfrutar. No, gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.